Hay tres cosas principales que te impiden mantenerte enfocado cuando te pones a trabajar y si bien tal vez conozcas alguna de ellas, no conoces todas lo que hace que no puedas concentrarte y ser productivo Así que en este video voy a mostrarte cuáles son esas tres cosas que te impiden mantenerte enfocado y cómo puedes solucionarlas rápidamente Para entender por qué no puedes mantenerte enfocado, primero debemos hablar de los impulsos internos Un impulso interno es una distracción que viene desde dentro de ti que busca aliviar la incomodidad Esto es así porque la causa de todos los comportamientos de las personas es alejarse del dolor y de la incomodidad Por lo tanto, cuando tú estás trabajando y enfocando tu atención en una sola cosa lo cual no es algo sencillo, viene esa incomodidad, ese impulso interno que busca alejarte de esa cosa que no es algo fácil de hacer y que resulta un poco incómodo Generalmente los impulsos internos toman forma de una incomodidad física en alguna parte de tu cuerpo o un pensamiento que apareció que te dice que hagas otra cosa en lugar de seguir trabajando Un ejemplo de este impulso interno lo podemos encontrar cuando estaba escribiendo el guión para este video Cuando estaba escribiendo el guión también estaba viendo algunos videos de temas relacionados para entender cómo otros youtubers se acercan al tema de la productividad y el enfoque Y cuando estaba viendo uno de esos videos vi que el youtuber tenía unos jeans bien chidos y dije Ah, hace tiempo que no uso unos jeans porque tiene 3 o 4 años que no compro ningunos Voy a revisar por unos Entonces me salí de YouTube, me metí a Amazon y busqué unos jeans A los pocos segundos me di cuenta de lo que estaba haciendo y cerré Amazon y volví a enfocarme en lo que estaba haciendo Más adelante en el video voy a enseñarte cómo tú también puedes lidiar con los impulsos internos para que no te distraigan La segunda cosa que te impide mantenerte enfocado son las distracciones externas Las señales en nuestro entorno en forma de objetos o de interrupciones de otras personas contribuyen a desviarnos de nuestro camino y a matar nuestra capacidad para concentrarnos Solo piénsalo, ¿cuántas veces te ha pasado que intentas enfocarte en una cosa importante Y sientes una vibración de tu teléfono, por lo que inmediatamente sacas tu teléfono para contestar ese mensaje, esa llamada o revisar esa notificación Las distracciones no solo vienen de nuestro teléfono, sino que pueden surgir de cualquier cosa Desde un plato que está fuera de lugar hasta una consola que es fácil de agarrar Prácticamente cualquier objeto que no tiene que ver con lo que traes entre manos puede distraerte Y no solamente los objetos, sino las interrupciones de las personas que rompen tu concentración El tercer factor que te impide mantenerte concentrado es literalmente no tener tiempo dedicado a concentrarte Una de las razones principales por la que no puedes mantenerte enfocado en una sola cosa durante largos periodos de tiempo Es porque no has desarrollado la habilidad para hacerlo Y esto es así porque si no tienes una práctica habitual de diario Cada día dedicar un tiempo específico a enfocar tu atención en una sola cosa No vas a poder hacerlo Piénsalo de esta forma Si cada día vas a máxima velocidad tratando de resolver todos los problemas que aparecen y parecen ser urgentes Y no dedicas tiempo de forma proactiva a enfocarte en las cosas que son importantes Tu vida se irá volando y nunca tendrás una oportunidad de enfocarte ni una sola vez en las cosas que son realmente esenciales Así que más adelante en el video voy a darte la clave que necesitas para encontrar tiempo para enfocar tu atención Y desarrollar la habilidad incluso si crees que no tienes tiempo Ahora que ya conoces cuáles son los tres factores principales que te impiden mantener enfocada tu atención en una sola cosa Lo primero que necesitas para solucionar esto es reimaginar los impulsos internos La forma más rápida de que los impulsos internos no te desconcentren es aprender a lidiar con la incomodidad de actuar Para lograr esto y poder mantenerte enfocado tienes que seguir los siguientes cuatro pasos El primer paso es busca la incomodidad que precede la distracción La próxima vez que sientas que te llega un impulso interno que busca distraerte En lugar de tratar de ignorarlo y forzarte a seguir concentrado Mejor enfócate en ese impulso y busca comprenderlo Busca comprender cuál es ese sentimiento Tal vez te estás sintiendo ansioso Tal vez te entraron ganas de comer algo azucarado O tal vez sientes la presión de que tienes muchas cosas que hacer y no tienes el tiempo suficiente El segundo paso es que escribas el impulso Después de anotarlo, escríbelo Tienes que escribir en dónde te encontrabas cuando llegó Qué es lo que estabas haciendo y cómo te sentiste con ese impulso Qué es lo que sentiste en ese momento El tercer paso es explora tus sensaciones Antes de caer o de ceder a la tentación Sé curioso sobre la forma en que te sientes Tal vez te sientes ansioso o estresado porque tienes mucho trabajo que hacer Y muy poco tiempo para hacerlo Ya sabiendo cómo te sientes Cierra los ojos e imagínate que hay una corriente de aire pasando alrededor de ti Y llevando hojas de árbol Lo que tienes que hacer ahora es poner cada uno de esos sentimientos en una de esas hojas Y que se vaya volando con el viento El cuarto paso para vencer a los impulsos internos Es que seas consciente de los momentos liminales Un momento liminal es cuando tu atención pasa de una cosa a otra Por lo que cuando estás sintiendo un impulso interno Tienes que ser consciente de cómo tu atención puede volver a enfocarse en lo que estabas haciendo Para esto utiliza la regla de los 10 minutos Que dice que si después de estos 3 pasos todavía sigues sintiendo ese impulso Espérate 10 minutos mientras sigues trabajando en lo que estabas haciendo Y que si después de esos 10 minutos el impulso sigue ahí Puedes ceder a la tentación de forma consciente Lo siguiente que debes hacer para solucionar tu problema de concentración Es hacerte la pregunta crítica Para saber si los objetos que están a tu alrededor te están distrayendo O te están sirviendo de algo Pregúntate ¿Esta señal que está en mi entorno me está sirviendo? ¿O yo soy el que le está sirviendo a esta? Esta pregunta es útil para saber si cada objeto que está cerca de ti Te está distrayendo o te está ayudando a mantenerte enfocado Por ejemplo, en mi escritorio siempre tengo varias cosas Como un temporizador, mi journal y mi nuevo Kindle Si lo que quiero es trabajar y enfocar mi atención en una cosa importante Sé que mi temporizador me va a ser útil Porque me ayuda a definir el tiempo específico para enfocarme en esa cosa En cambio, sé que mi Kindle solamente me va a distraer Porque no es lo que voy a hacer en ese momento Así que para hackear las distracciones externas Lo único que debes hacer es preguntarte Si cada uno de los objetos que están cerca de ti Te ayudan a enfocarte o en cambio te distraen Y para solucionar las interrupciones de otras personas Simplemente avísale a las personas que están cerca de ti Que cuando vayas a trabajar no te interrumpan durante ese tiempo Enciérrate en una habitación si puedes Y pon tu teléfono en modo avión La tercer cosa que debes hacer para solucionar tu problema de concentración Es hacer tiempo para progresar Como ya dijimos, la mayoría de las personas No puede mantenerse enfocado en una sola tarea Por largos periodos de tiempo Porque no ha desarrollado la habilidad Y esto se debe a que no tiene una práctica habitual De enfocarse en una tarea durante 30, 45 o 60 minutos Sin interrupciones Para encontrar tiempo para enfocarte Empieza por analizar tus días Y descubrir cuáles son los momentos O las cosas que haces que se repiten cada día Y cuáles son los momentos del día En los que cada día haces algo diferente Después de hacer eso Empieza por formar el hábito De cada día elegir una prioridad en la que quieres avanzar Y agenda un bloque de tiempo en tu calendario De 45 a 90 minutos En los que te vas a enfocar en eso Si apenas estás empezando a mejorar tu capacidad de concentración Empieza con bloques cortos De 10 a 15 minutos Y unos 2 o 3 minutos de descanso entre cada bloque Y con el tiempo Ve aumentando la cantidad de tiempo que pasas concentrado Por ejemplo, en estos momentos Tengo todas mis mañanas ocupadas por la universidad Y una hora en las noches dedicada a mis estudios de religión Por lo que normalmente tengo solamente de 6 a 8 de la noche Para hacer trabajo profundo para mis proyectos Por lo que usar estos momentos a diarios para hacer trabajo profundo Y concentrarme en una sola cosa En una de las cosas que son esenciales para mí He logrado desarrollar un alto nivel de concentración Y ahora ya no se me dificulta tanto enfocarme por 2, 3 o 4 horas seguidas Ahora ya sabes cómo puedes mantener enfocada tu atención En una sola cosa durante largos periodos de tiempo Pero, ¿cómo puedes saber en qué cosas deberías enfocar tu atención? Para saberlo, tienes que ver este video donde te enseño Cómo puedes descubrir las cosas esenciales que hay en tu vida Cómo puedes descubrir las cosas esenciales que hay en tu vida